una hoja de papel es un material tan débil que ni siquiera puede soportar un vaso encima de ella sin doblar pero en este video les voy a mostrar un método muy sencillo para hacerla tan resistente que pueda soportar el peso de un ladrillo bueno aquí vamos lo primero que vamos a hacer es tomar la hoja y tomar uno de sus bordes y doblarlo hacia arriba de tal manera que quede paralelo así como les muestro en el video luego le damos la vuelta y hacemos lo mismo de tal manera que el otro doblez quede con el mismo tamaño y lo volvemos a hacer una vez mas siempre manteniendo el doblez del mismo tamaño y así sucesivamente es la que completemos todo la hoja bueno vamos a probarlo primero con un vaso vacío como ven todo funcionó perfectamente ningún problema ahora le voy a colocar un poco de agua voy a llenar medio vaso y lo probamos bueno funcionó perfectamente ahora voy a colocarle más agua y lo voy a seguir probando a ver bueno funcionó perfectamente ahora voy a llenar completamente el vaso y lo voy a probar a ver vamos a ver vamos a probarlo todo bien crujio un poco si se alcanza a escuchar algunos crujios pero no hay ningún problema lo acomodo bien y funcionó perfectamente sin ningún problema lo sostiene la hoja de papel voy a darle la vuelta a la cámara para que vean que si es la hoja de papel únicamente bueno ahora voy a probar con algo más pesado por ejemplo este ladrillo bueno en realidad no es un ladrillo completo es medio ladrillo pero va a funcionar perfectamente porque es bastante pesado bueno primero coloco pues mi hoja ya doblada ya la tengo doblada y todo y ahora le voy a colocar el ladrillo encima a ver si funciona se dobló un poco no animamos pues lo sostiene pero se dobló voy a probar con otro tipo de papel más resistente un poquito más grueso por ejemplo con una cartulina la cartulina tal vez si lo resiste veamos pues la coloco encima y le coloco encima pues mi pedazo de ladrillo a ver si funciona si funcionó perfectamente no se dobla no cruje no pasa nada como si fuera un pedazo de metal y pues bueno amigos si les gustó el vídeo denle me gusta si quieren recibir más vídeos con experimentos interesantes y muchas cosas más suscríbanse a mi canal y visiten mi canal gracias por su atención yo soy Rafa Geek 2013 espero tengan un buen día un saludo un saludo ¡Gracias!